¿Cómo estáis? Vamos a ver, vamos a continuar. Tengo que ir hasta la biblioteca, es verdad que esto ya, en verdad ya lo hice, pero se me fastidió el otro día mientras estaba grabando el capitulito, así que nada, me toca repetirlo, hay que subir arriba de todo, no encontré ningún objeto, una charla de lo del lago veraz, de repente hay una explosión, así que voy a pasarlo rápido, ¿vale? Porque ya me lo sé, básicamente, y tampoco, nada, que nos dividimos aquí, nos dividimos el ir a un lago o a otro, ¿vale? Así que nada, nos habla de la evolución, de la no evolución, de patatín patatán, así que nada, vamos a ver. Había llegado ya directamente al lago, pero justo se me craseó luchando contra una del equipo galaxia, ¿vale? Contra una recluta, me sacaba un golbat, y ahí tal. A ver, al lago agudeza, al lago veraz, y yo al lago valor, si no recuerdo mal, efectivamente, ciudad rocabelo, el boom que os decía antes, así que esto nada, un poquito rápido, os lo he resumido yo, y nada, vamos a ver qué ha pasado, piensan que es un terremoto, me echan la bronca por no ir con ellos, que me dé prisa, así que nada, vamos para allá, vamos para allá. La rapidez de estos, es que ¿cómo baja la gente? Baja como loco, luego se caen por las escaleras, una lesión, y pasa lo que pasa. Vale, cada uno a un lado, nos habla un marinerito, boom. El equipo activa la guía. Vale, león ya se fue, así que nada, se van ellos al lago veraz, y a mí me toca hacer vuelo. Vamos a hacer vuelo directamente, aquí, bajé muy rápido el otro día por aquí. No tengo a los Pokémon curados, así que nada, vamos a curar, no sé si os había dicho que he puesto ya este Raptor, que me venía bien para el siguiente gimnasio, así que nada, vamos a subirlo. Vale, perfecto. El siguiente gimnasio creo que estaba 5 o 6 niveles por encima. Fuera, 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 no me confundo. A ver, efectivamente, 5 o 6 niveles, ya está, ya están todos estos, vale. Vale. Vamos, por aquí. Nada, aquí no había nada. Iba a ver lo del espíritu. Que no sé si me saldrá ya. No sé si he cumplido ya los requisitos. Pero creo que hay que hablar en el modo online. Creo que es donde hay que hablar con la gente. Vamos por aquí, todo por aquí, llegamos rápido al Lago Valor. Que me salgan Pokémoncitos. Que a lo mejor me interesa capturar alguno, pero... Vamos a evitarlo. Orilla Valor. Eh. Ostras, se me quedó un Mega parado. Criketot lo tengo. Criketune. Voy a capturarlo. Creo que no lo tengo. Vale. A ver. Que le mato de todas. Eh. Pokémon. Bronzong. Hipnosis. Y listo, chicos. Y listo. Una hipnosis. Y listo. No sé qué me hizo. Hipnosis. Ha evitado el ataque. Esto y cismo. Hipnosis. Joder, ha evitado el ataque. Va. Le hago otro más. Si no, le mato, ¿vale? Nah. Pues nada, le mato. No, no lo puedo creer. Esto es de broma. Y él me hace canto y a la primera me duerme. Me cago en su madre. Mierda. Voy a darle hasta que despierte. No vaya a ser que le necesite o cualquier... Bueno, huimos directamente. A tomar videos. Aquí es. Vale. Le hago valor. No voy a darle a guardar porque... Esta... Lo echamos contra ella. Vale. Vamos a luchar contra esta. Glameu. Vamos a darle... Componaita. Que me vendrá bien para el siguiente gimnasio. Lanzallamitas. No sé si le mataré de una con lanzallamas. Sí. Joder. Perfecto. Es que con lanzallamas hemos dado un buen salto, ¿eh? De... De ataques. Eh... Croagoon. Pues vamos a sacar a este raptor. Le hacemos golpe aéreo. Yo creo que también le mataremos de una. Vamos allá. A ver. Anticipación. Croagoon. Instrucciones. Ahí está. Golpe bajo no me hará mucho. Golpe aéreo. Y fuera. Perfecto. Vamos a tratar de quitarnos a todos los... Estos. Cogemos ahí un poquito de experiencia. Y perfecto. Impresionante. Tú sí que eres impresionante, maja. Vale. Sé que es por aquí. Aquí hay dos reclutas. Y creo que contra este. Fue contra el que se me bugueó. A ver. Creo que contra este. Me saca primero un Skorupi. Y después a Golbat. No. Golbat directamente. Lanza llamas. Olmillo veneno. No me envenenes, por favor. Perfecto. Mueres. De otro. Lanza llamas. Perfecto. Vale. A ver qué me sacaba. Me sonaba un Skorupi, pero... Se ve que no. Turun, 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 turun. A este Raptor 37. Perfecto. Y ahora dos va a subir al... Al 39. Croagoon. Vamos a sacar a este Raptor. Y dejémonos de chorradas. Lo hago un... Lo hago un... Ahí está. Vamos allá. Golpe aéreo. Perfecto. Perfecto. Bonita. Gyarados. Equipo Galaxia perdido. Bueno, recluta. Vamos a enfrentarnos a este. Igual era contra este. Uh. ¿Se viene captura? No creo que esté ahora el Pokémon, ¿no? Estando los del Equipo Galaxia. Yo creo que el... Donde apareces... Donde no te dejan pasar los... Los otros, ¿no? Los... Magical. De abajo a la izquierda. No te dejan pasar. Nivel 34. Voy a hacer un lanzallamas. Por no estar cambiando de Pokémon. Le quitaré más de la mitad de la vida. Le mato directamente. No contaba con matarle, pero... No me voy a quejar. La verdad. Subimos de nivel, además. Y si nos recuperamos de PSBs... Sube de nivel... Nivel 40. Dustox. Vamos a cambiar... Bueno... Dustox, tipo bicho... Vamos a... A continuar. Encuentro un lanzallamas. Yo creo que se puede ir a... A la Peral Rega. Vale, lanzallamas. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Nos recuperamos al 100% los PSs. Genial. Bronson sube de nivel. Y a ver... Meditate y Machoke, tío. Subiros, eh. Beautifly. Mantenemos. Luxe no me va a hacer mucha falta en el siguiente gimnasio. Entonces, por eso lo tengo fuera del equipo. Pero... Si hay... Si estoy extra leveleado o cualquier cosa... Cambio de Pokémon. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vale. Equipo Galaxia ha perdido. Genial. Vete por ahí. Ahí ya está. Vaya golpe le acabo de dar al micro. Oh, evoluciona nuestro querido Ponita. Ahí cuando se lo enseña a mi hijo. Que ya tengo rápidas. ¿Cómo le va a gustar ver a rápidas? Perfecto. Rápidas, rapiditas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver... Los datos de rápidas han sido registrados. Tipo fuego. Cuerno certero. No sé qué hace. De daño. ¿Qué cantidad hace? Es tipo acero. El usuario inserta al adversario con su afilada con la mente. Este ataque acierta siempre. Oye... Pues... Igual quito el rueda a fuego. Voy a quitar el rueda a fuego. Aunque pueda causar comaduras, tengo giro a fuego. Vamos a poner... Cuerno certero. Que me gusta, me gusta, me gusta. Tener ahí un poco de variedad. Tengo pisotón también. A ver... Por aquí no nos encontramos nada. Vamos a... A ver... Por aquí hay algún otro más. Vamos a enfrentarnos a este. Es un pringao que le ha tocado hacer la guarda de la entrada. Que más da a quien seas. A estas alturas poco importa. Las cosas se van a poner, pero muy interesantes. Van a llevarse todos los Pokémon legendarios a la base de Ciudad Rocabelo. Vale. Entremos aquí. Y aquí es donde debería aparecer, pero ya aparecerá. La misión continúa sin problemas. El jefe estará muy contento. Todo es... Para todos. Y sobre todo para el equipo galaxia. Me suena tu cara. Tú eres el niño... Ese que se coló en el edificio del equipo galaxia en Ciudad Betusta. Ceres debería estar avergonzada. Mira que caerá ante ti. Cualquiera que se oponga al equipo galaxia debe ser destruido. No toleraremos ni la más ligera oposición. ¡Uh! Se viene equipo galaxia. Comandante. Saturno. Saturn y Norbey. Cadabra. ¡Uf! Un cadabra siempre es complicado. Tengo a rápidas ahora. Tenemos a rápidas. Vamos a ir por lo físico. Vamos a probar ese cuerno certero. Creo yo. Es más potente que este. Sí. Vamos a probar cuerno certero. ¡Uf! Reflejo. Que me... Se protege de... Atalces físicos. Vale. Pues vamos a hacerle un lanzallamas y hasta luego. Me sorprende que no le haya quitado más, la verdad. Con ese... Bueno, certero. 70 de potencia. Eso sí. Pero, ojo, eh. Rápidas ya. Machoque. Machoque. Evolucionó por intercambio. Si no recuerdo mal, ¿no? Bronzor. Mantenemos. Y... Aparte es bronzor. Vamos a hacerle un lanzallamas. Perfectoa. Vale. Súper eficaz. Perfecto, chicos. Perfecto. Toxicrow. Toxicrow. Vamos a... A sacar a Starraptor. Un golpe a... Un par de golpear. Los días Toxicrow. No es crow. Entonces... Igual nos toca hacer un par. Intimidación. Le bajamos el ataque físico. Perfecto. Instrucciones. Mismo nivel, eh. Mismo nivel. Golpear. Dios, somos más rápidos. Menos de la mitad de la vida, eh. Desquite. Buf. Vamos a hacer respiro. Nos curamos un poquito. Porque si me hace otra vez desquite, no le hemos hecho daño. No debe hacerme lo mismo. Vale. Ah, es verdad que tenía el reflejo. Igual ahora le hago más daño. Ahora le hago más daño. Claro, tenía la defensa del reflejo. Se me había olvidado de eso. Está Raptor. Nivel 38. Uf. Nos dejó muy buenos puntitos de experiencia. Este... Este Croagoon, eh. Este Toxicrow. Muy buenos puntos de experiencia. Ah, incluso un comandante como yo solo ha conseguido retrasarte un poco. Bueno, no pasa nada. Un niño como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo. El equipo galaxia se hará con los tres Pokémon legendarios de los lagos. Con su poder crearemos un universo completamente nuevo. A estas alturas, Venus ya habrá capturado el Pokémon del Lago Veraz. Pues nada. ¿Pero siguen aquí? ¿Qué pintan aquí los del galaxia? Y por aquí... ¡Joe! Por aquí todavía no. Hasta que no tal. Vale. Tendremos que ir al Lago Veraz. A ver cómo está la situación. Vale, perfecto. Lago Veraz, Lago Veraz. Vale. Voy a ir al Lago Veraz en el siguiente capitulito, chicos. Porque así me da tiempo a grabar otro. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente, amiguitos. ¡Suscríbete al Lago Veraz!